Bueno, en este tema vamos a ver otra técnica característica de la investigación minera como es la exploración geofísica. La exploración geofísica se basa en la lectura de los parámetros de las propiedades físicas de los materiales rocosos e intenta interpretar su naturaleza a partir de esas mediciones. Lo que intentamos es medir un parámetro físico determinado con unos aparatos que disponemos y con ello lo que intentamos es diferenciar cada uno de los materiales rocosos que hay en el sustrato en base a que cada uno de ellos va a tener unas propiedades físicas diferentes. Por ello, a diferencia de lo que veíamos en la exploración geoquímica, donde hablábamos claramente de anomalías, en exploración geofísica la mayoría de los casos no conviene hablar de anomalías porque no son como tales anomalías. O sea, lo que hay es un contraste de unos materiales y otros que tienen distintas magnitudes dentro de una propiedad física. Cada conjunto rocoso tiene unas propiedades físicas determinadas que lo hacen diferentes de su entorno. Si conseguimos cuantificar cuáles son esas propiedades físicas, se puede hacer un contraste e interpretar la continuidad que tienen esas unidades en el sustrato. De ahí viene precisamente que la geofísica sea una técnica penetrativa. A diferencia de lo que veíamos con la geoquímica, que era una metodología que se limitaba a poder reconocer la superficie y poco más, la geofísica, gracias a este contraste, podemos tener una continuidad. Vamos a llegar a unos niveles de profundidad dependiendo de la metodología que apliquemos y en función de los aparatos que tengamos. Los yacimientos minerales suelen presentar unas propiedades físicas muy diferentes a los materiales del entorno en los que se encuentran. De ahí que la exploración geofísica sea una herramienta de gran utilidad y capacidad en la exploración. Es, sin duda alguna, una de las herramientas más útiles que hay y su uso, pues prácticamente es siempre realizable en cualquier etapa de investigación. Eso sí, en cada una de ellas vamos a tener unos métodos más adecuados que otros, unos métodos geofísicos más adecuados que otros y también, dependiendo de la escala de trabajo, vamos a utilizar unos y otros. Los métodos geofísicos vamos a elegirlos en función del tipo de materiales que vamos a investigar y el de la escala de trabajo y la manera de trabajo que vamos a realizar. El método de trabajo en sí de la exploración geofísica es la toma sistemática de medidas con un instrumento capacitado para medir un parámetro físico determinado para medirlo sobre ese macizo rojo. Nosotros vamos a aplicar por cada método, vamos a tener una tecnología, un método, un aparato. La toma de medidas se distribuye normalmente en perfiles, como se toman casi todas las medidas geofísicas, y la distancia entre puntos de medición se hace de forma que quede comprendida la dimensión del yacimiento que se pretende investigar. Evidentemente, dependiendo de la escala de trabajo, la escala estratégica, pues estas dimensiones van a ser mucho más amplias que cuando se trabaja en escalada táctica, que van a ser mucho más amplias. Lo que sí, podemos decir que prácticamente casi todos los métodos de geofísica, digo casi todos porque en algún caso vamos a ver que no es así, pero cosas muy concretas, señalar que el diseño de las campañas de investigación es siempre sobre perfiles. Vamos a hacer un perfil, se va a regresar un perfil paralelo, otro, otro, y así se van a hacer las mediciones, y luego la correlación entre perfiles va a ser lo que me va a definir la geometría global de un cuerpo en base a las mediciones geofísicas. Los datos que se toman sobre el terreno, o vamos a ver también sobre medios aéreos, se interpretan en el gabinete y se intenta obtener un modelo geológico en base a las medidas que se ha tomado. Ese modelo geológico primero se lleva a superficie y después se extrapola correlacionando perfiles en profundidad. Dependiendo de la capacidad que tengamos de penetración, pues vamos a poder profundizar más o menos en esos perfiles y llegar a realizar secciones más o menos profundas. Estas mediciones de los parámetros físicos en la roca se pueden realizar de dos maneras. Vamos a llamarlas mediciones directas y mediciones indirectas. ¿Las mediciones directas cuáles son? Pues aquellas que medimos con aparatos que miden una propiedad física determinada de las rocas, pero es una propiedad que o bien tienen ellas o bien emiten ellas. Nosotros lo único que hacemos es tomar medidas de lo que aporta esas rocas. Las otras, las mediciones inducidas, son en el caso de que nosotros generemos una fuente energética que suministramos al conjunto rocoso y lo que hacemos es medir cómo responde el macizo rocoso ante esa emisión energética que nosotros le hemos inducido. Entonces son los dos métodos, como podemos globalizar todos los métodos geofísicos que hay, midiendo cosas que tienen las rocas, que aportan las rocas, o induciendo nosotros una energía y recogiendo lo que sería la respuesta que da ante esa energía inducida para poder ver lo que hay. De mediciones directas, pues los ejemplos clásicos son la gravedad, el magnetismo, también la radiactividad, mientras que en mediciones inducidas tenemos la conductividad eléctrica, la sísmica, la polarización inducida, etc. Los métodos basados en las mediciones directas solo requieren del instrumento capaz de tomar dichas medidas. Esto permite su utilización a distintas escalas de trabajo, en la investigación minera y en diferentes soportes que pueden ser dos, terrestres y aerotransportados. Los terrestres son aquellas mediciones que realizamos sobre la superficie terrestre. Los métodos aerotransportados son los que se realizan con medidas desde un medio aéreo. Normalmente suele ser un avión, también se utilizan comúnmente helicópteros para realizar estos perfiles de medición aéreo transportado. Normalmente la escala estratégica, lo que vamos a utilizar son estos medios aerotransportados, mientras que en la escala táctica, pues casi todos los que se van a utilizar van a ser medios terrestres. Los métodos basados en las mediciones directas de uso más común en la exploración minera pues son la magnetometría, la espectrometría de emisión de rayos gamma y la gravimetría. La magnetometría, lo que vamos a aprovecharnos es la capacidad que tienen los materiales de magnetizarse. Están, todas las rocas están sometidas a un campo magnético, es el campo magnético terrestre, con lo cual todos los materiales están siendo magnetizados. La espectrometría de emisión de rayos gamma se basa ni más ni menos en la radioactividad. Hay que decir que todos los compuestos naturales emiten radioactividad en mayor o menor medida. Evidentemente los materiales radioactivos son los que más emiten y los materiales menos radioactivos, vamos a decir, son los que menos emiten, pero todos, incluso nosotros mismos emitimos radioactividad. La gravimetría se basa en el hecho de la densidad. Sabemos que la atracción gravitatoria es función de las masas. Y la masa es función de la densidad de la roca. Con lo cual, la gravimetría la vamos a utilizar sobre todo para intentar conocer materiales que tengan un contraste de densidad fuerte con su entorno. Vamos a ver el primero de estos conjuntos de métodos, que es la magnetometría. La magnetometría cuantifica la fuerza o la dirección de la señal magnética de las unidades rocosas. En magnetometría, nosotros podemos medir esa capacidad de las rocas que tienen de magnetizarse, pero también podemos sacar la orientación que tienen las rocas magnetizadas. Esto se basa en que el campo magnético terrestre varía. Vemos ahí lo que se llama la declinación magnética. Nunca coincide lo que es el norte magnético con el norte geográfico. Siempre hay una deriva y además se mueve. Y no solo eso, sino que además también cambia de polaridad el campo magnético. Lo sabemos con el registro geológico. Y precisamente se hacen estudios geológicos de dataciones incluso, apoyándose en esta propiedad. Nosotros en exploración minera, sobre todo, nos vamos a apoyar en lo que es la medida de la cuantificación, la fuerza de magnetización, dicho de otra manera, la susceptibilidad magnética que tienen los materiales. Para medir los parámetros geofísicos se usa... Para medir este parámetro geofísico se usa un aparato que se llama el magnetómetro. Los magnetómetros los hay de dos tipos, que solo se llaman escalares y los vectoriales. El escalar lo que hace es medir la fuerza total del campo magnético al que están sometidos las rocas. El vectorial tiene la capacidad de medir la componente del campo magnético en una dirección perpendicular. Perdón, una dirección particular. ¿Esto qué lleva? Pues que con los escalares cuantificamos, mientras que con los vectoriales decimos hacia dónde está posicionado. Ambos son de utilidad en la investigación, pero sin duda alguna los que más aplicaciones tienen en investigación minera pues son los escalares, porque nuevamente lo que yo voy a intentar es determinar dónde están los materiales que más o menos susceptibilidad magnética presentan. Mediante una serie de mapas lo que voy a medir es el registro que hay magnético en una región. Luego ya veremos la finalidad que va a tener eso, por ejemplo, si trabajáramos con rocas básicas, pues nos interesa materiales que tengan mucha susceptibilidad magnética. Si estamos buscando a lo mejor yacimientos en relación con rocas ácidas, pues sería todo lo contrario. Materiales que tengan muy poca susceptibilidad magnética como son este tipo de rocas. Bueno, los magnetómetros es un aparato que permite precisamente su utilización tanto desde el aire como desde tierra. Aquí vemos un par de imágenes correspondiente a un magnetómetro de aire transportado por un helicóptero que va registrando la intensidad del campo magnético a lo largo del perfil que va volando el helicóptero. El otro es un magnetómetro de campo que lleva un operador. Hay magnetómetros de mochila como es este que se ve en la imagen. Delante lo que se lleva es el registro de medición. Y es un pequeño ordenador hoy en día donde se va guardando todas las medidas que se van registrando a lo largo del perfil. Y muchos de estos lo que llevan es a su vez también un posicionador GPS. De hecho, una de las dos antenas que se ve ahí es el posicionador para directamente darnos ya cada punto de medición donde se ha realizado y posicionado el magnetómetro. Lo que se obtiene con los magnetómetros son los mapas magnetométricos. Los normales, dado los aparatos que solemos usar en investigación minera, son los de intensidad del campo total, que se llama. Este es un ejemplo de una zona de Argentina publicado por Zapetini y Miró en 2002 y donde vemos cómo es un mapa de este estilo. Lo que vemos son, mediante asignaciones de colores, de intensidad del campo magnético, zonas más o menos magnetizadas. Cuando se estudian estas propiedades geofísicas, sobre todo a la gran escala, se andan buscando unidades, un poco en función de la finalidad que es nuestro objetivo. Pero siempre formas, lo que más llama la atención son las formas estas circulares como las que vemos en la imagen. Las formas circulares nos vienen muchas veces a mostrar la presencia de cuerpos ígneos que en muchas ocasiones no llegan a aflorar. En otras sí están presentes, pero sobre todo pueden tener mucho interés los que en afloramiento aparentemente no hay un material que ofrezca una intensidad del campo como la que estamos. Entonces, por ello, por ejemplo, una aplicación directa, si estamos buscando yacimientos relacionados con rocas básicas, o pudieran ser yacimientos de níquel, cobre, este tipo de estructuras circulares con alta sugestibilidad magnética nos pueden estar hablando de la presencia de plutones de este tipo de rocas que pudieran contener mineral. Por contra, cuando salen este tipo de formas circulares negativas, pues nos puede estar hablando de rocas ácidas. Es también muy curioso observar en estos mapas magnetométricos que suele haber máximos y mínimos asociados de sugestibilidad magnética. De hecho, se le suele dar mucho más valor, por ejemplo, a este tipo de estructura, donde tenemos máximos rodeados de mínimos, que, por ejemplo, a este otro, donde tenemos un máximo, pero no está rodeado de uno. O sea, para una investigación basada en magnetometría, tendría mucho más interés este tipo de estructura, o incluso esta, con este mínimo asociado al lado, que alguna de estas. Bueno, como en todo, pues siempre hay que combinar métodos y más aún en geofísica. En geofísica nunca conviene limitar la exploración a un único método, aunque sepamos que la respuesta geofísica que tenga ese tipo de rocas a ese método concreto sea muy buena. Siempre hay que combinar varios métodos. La magnetometría, pues un poco lo hemos anticipado, pues se manifiesta como una herramienta muy útil en la investigación de materiales que sean ricos en hierro, ya que el hierro, como sabemos, pues es el material susceptible de magnetizar de siempre. Especialmente, todos aquellos materiales que contengan magnetita, que es el mineral magnético por excelencia, y también pirotina. La pirotina es un sulfuro de hierro, pero que tiene propiedad, pues ser de los minerales más magnetizables que hay, más magnéticos. Son minerales, por ejemplo, con un imán colgado de un hilo, nosotros acercamos una muestra de que sea rica en cualquiera de estos dos minerales, y el imán se va hacia la muestra. Por la idea de la fuerza magnética que tienen estos minerales. Entonces, estos minerales dispersos en las rocas, cualquier roca que los contenga, pues va a dar una respuesta magnetométrica muy elevada. De todas formas, esto sería en cuanto a los que serían muy magnéticos, pero también hay veces que el interés es principalmente buscando los que sean muy poco magnéticos. Por ejemplo, en general, las rocas ácidas o rocas cuarcíticas, en el caso de sedimentarias, pues darían valores magnetométricos muy bajos. Como ejemplos de rocas con muy buena respuesta, pues yacimientos asociados. Como hemos dicho, las rocas básicas y ultra básicas. Estas de por sí, la magnetita es un constituyente habitual de ellas, con lo cual su respuesta es siempre magnífica. Además, muchas de ellas también contienen ilmenita, que es otro mineral también con elevada respuesta magnetita. Otros yacimientos, pues los yacimientos de hierro tipo PIF, los bandes de Iron Formation, o otros equivalentes. Cualquier yacimiento de hierro, pues se puede explorar muy bien con magnetometría, sea del tipo que sea. Los yacimientos de sulfuros en rocas metamórficas suelen contener pirotina. De hecho, es rocas metamórficas de alto grado que contuvieran pirita cuando era un sedimento, el metamorfismo transforma en buena parte la pirita a pirotina. Con lo cual, siempre se ha mostrado como una herramienta muy útil, por ejemplo, para investigar sulfuros diseminados en los escudos arcaicos, donde las rocas metamórficas de alto grado son comunes y puede haber yacimientos de este estilo. Por ejemplo, en Escandinavia, pues es una herramienta normal buscando estos yacimientos de sulfuros. Otros yacimientos con muy buenas respuestas, pues son los IOGC, los yacimientos de hierro oxidado con cobre y oro. Pero aquí tenemos, de momento, un constituyente esencial de los yacimientos, es la magnetita. Y muchas veces aparece también acompañando de sulfuro la pirotina. Con lo cual, la respuesta magnética es extraordinaria. Este tipo de yacimientos son, digamos, de reciente definición. Aunque muchos yacimientos durante mucho tiempo no se habían podido clasificar bien en algún modelo, hoy en día el conocimiento de este tipo de yacimientos, pues ha abierto una puerta importante a la exploración, con casos muy espectaculares de éxito, como puede ser Olympic Dam en Australia. Y sin duda alguna, la magnetometría es una de las herramientas básicas en su exploración. Y otros yacimientos comunes de explorar con magnetometría, como buena respuesta, pues los de níquel cobre, que suelen llevar además como mineral, y muchas veces el mineral beneficiable, la pirotina niquelífera. Hay bastantes ejemplos de esto, que se explotan y que la magnetometría, pues evidentemente, se muestra como una herramienta muy útil. Bueno, la emisión de rayos gamma se produce por la desintegración de elementos radiactivos que están presentes en todos los materiales naturales. En mayor o menor medida, aunque sea a nivel de PPB, pues siempre hay algo de torio, de uranio, y otros isótopos de elementos mucho más, que tenemos un concepto mucho más estable de ellos, como puede ser el potasio. El potasio tiene un isótopo radiactivo que se manifiesta con mucha claridad en materiales ricos en feldespatos, por ejemplo, la hortosa, etc. Son feldespatos potásicos, aunque las cantidades de este isótopo radiactivo de potasio son bajísimas, pero son suficientes para poder utilizar esta propiedad para su exploración. La espectrometría de rayo gamma es la aplicación geofísica que tenemos de esta propiedad de la emisión de estos rayos gamma. Esta espectrometría se mide mediante un dispositivo detector que mide la concentración individual de torio, potasio y uranio. Son los tres elementos radiactivos clásicos en la investigación minera. Hay aparatos, espectrómetros muy sensibles, que son capaces de discriminar directamente cada uno de los tres, y otros que lo único que hacen es un contagio total de la radioactividad. Esta técnica provee una medición directa de la superficie terrestre, ya que la emisión de radioactividad, salvo que haya concentraciones de yacimientos, podemos decir, de uranio y torio, queda muy amortiguado en cuanto haya algo de cobertera. Las emisiones normales de radioactividad, de los materiales, vamos a llamarle entre comillas, no radioactivos, pues es muy baja y cualquier pantalla de cobertera que haya anula la emisión. Con lo cual, es de las técnicas geofísicas que menos capacidad penetrativa tiene. Pero sí, es muy útil, sobre todo en trabajos a la gran escala, porque es capaz de discernir, de separar unidades rocosas, ricas en estos elementos, como pueden ser a lo mejor los materiales graníticos. Bueno, los espectroscopios son, como decimos, los aparatos que se utilizan para medir la emisión de rayos gamma, y lo más común en esa exploración son los que, hay diversas maneras de medir esa emisión, y lo más común son los de centelleo, que son los escintilómetros. El nombre de escintilómetro viene de escintil, que en inglés quiere decir centella, centelleo. Los escintilómetros los hay de dos tipos, que son los de campo y los de aire. De hecho, vamos a decir que de uso coloquial, el escintilómetro queda relegado al aparato de campo, mientras que el escintilómetro de aire, pues se le llama más bien espectrosco. El escintilómetro de utilización en el aire es el espectroscopio. De ahí, muchas veces se diferencian, aunque el aparato y su fundamento es básicamente el mismo, pero cuando uno habla de escintilómetro, pues precisamente entiende el aparato de uso en la Tierra, y espectroscopio el aparato de uso en el aire, en lo que es geofísica y en otras formas. Bueno, los escintilómetros más sencillos miden lo que es la radiactividad total. La imagen que vemos a la derecha es el escintilómetro de campo, y se utiliza sobre todo para lo que es la exploración de los yacimientos radiactivos, de uranio y torio. No obstante, hay también escintilómetros de campo capaces de separar las longitudes de onda de la división gamma de cada uno de los elementos, de torio, potasio y uranio. Su espectroscopio de aire, prácticamente todos están capacitados para realizar mediciones de los tres elementos. Y de hecho, con una única pasada en el vuelo aerotransportado que se hace, midiendo la espectrometría, pues se determinan los tres elementos, y se sacan planos de los tres elementos. Vamos a ver unos ejemplos de mapas radiométricos, realmente terminados por medio aéreo, espectroscopio tras un vuelo, realizado en un sector de Paraguay. En este mapa, bueno, hay que decir, lo primero, que la ventaja de disponer de los espectroscopios es que podemos sacar mapas de los tres elementos a la vez, realizar las mediciones de los tres elementos a la vez. el aparato es el mismo, lo único que es capaz de definir cada una de las emisiones de cada uno de los elementos. En este ejemplo, primero, pues lo que vemos es el potasio, donde hay unos valores altos en el centro, y otros por esta parte de abajo, y unos valores bajos que están representados en azul, en todo este sector. Bueno, este mapa, por ejemplo, lleva, de leyenda lateral, lo que hay es un histograma, donde se representan todas las mediciones realizadas. Al fin y al cabo, esto es una visualización de una matriz numérica. Esa matriz se ha construido siguiendo las líneas de vuelo que ha realizado el medio aéreo. Entonces, lo que podemos hacer es hacer un tratamiento estadístico de los valores obtenidos, y con ello, es muy normal representar un histograma para ver las frecuencias que hay de estas mediciones. Dentro de él se han asignado colores, azules mínimos y rojos máximos, para poder visualizar donde están los valores máximos. Vamos a ir fijando en esta anomalía central, que como decimos en este caso es el potasio, y el potasio pues está sobre todo en los feldespatos, en la naturaleza, el feldespato potásico. Y el feldespato potásico es ¿en qué materiales lo he encontrado principalmente? Pues en rocas ígneas ácidas y también, por ejemplo, en materiales sedimentarios como pueden ser las arcosas. Si vemos ahora el siguiente plano de la misma zona, correspondiente al torio, vemos que hay también una zona anómalas central, perdón, más que anómalas, de valores altos de torio, que viene a coincidir con la zona de valores altos que había de potasio. Sin embargo, las otras zonas que había por este sector de valores altos de potasio, aquí no están. ¿Esto qué quiere decir? Pues que esta zona central, si hay también torio, pues ya me está invitando más a pensar la existencia de una roca ígnea ácida, donde es muy normal, por ejemplo, los granitos estén enriquecidos, no solo en potasio, el fedespato potásico, un mineral esencial en su composición, sino también torio, que es un elemento bastante característico de este tipo de rocas. En el histograma vemos también cómo se distribuyen los valores obtenidos y se le asignan los colores equivalentes anteriores, bajos, azules, rojos, altos. Como tenemos este tipo de información en estos mapas radiométricos, lo que podemos son realizar cocientes, podemos operar estas matrices y realizar cocientes entre ellos. ¿Por qué? Porque el cociente potasio-torio es muy definitorio del tipo de material que puede estar dándonos esos valores elevados de ambos elementos. Por ejemplo, las rocas ígneas ácidas, pues al contener ambas potasio y torio, pues el cociente que va a dar de valor pues va a ser bajo. Efectivamente, la zona que logramos por donde andaba era este sector de por aquí. Aquí ahora vamos a ver, vemos que el cociente que hay es muy bajo. Si el cociente es bajo es porque hay mucho torio en comparación con el potasio, con lo cual nos da ese cociente. Entonces, los valores altos que veíamos de potasio en este sector como no aviatorio, aquí la relación potasio-torio es elevada y da lugar a todas estas manchas rojas. Con lo cual, la presencia de potasio que tenemos por aquí pues a lo mejor es debida a rocas de tipo arcosas o rocas que no se anignean mientras que esta de la zona central sí podría interpretarse como una zona de rocas, de presencia de rocas ácidas, de rocas plutónicas ácidas. El uranio del mismo sector como vemos viene a coincidir también en ese sector donde teníamos valores altos de potasio y torio viene a coincidir también valores altos de uranio. Con lo cual, es un dato más para invitarnos a pensar en la existencia de una roca ígnea ya que, de nuevo, el uranio puede ser otro elemento típicamente asociado a rocas ígneas ácidas. Con lo cual, si el interés que tenemos en este sector es buscando este tipo de materiales por ejemplo, pudiera ser para yacimientos relacionados con cúpulas graníticas, pues este sector central de aquí evidentemente tendría un interés preferenciado. Bueno, la emisión de rayos gamma resulta una herramienta útil para reconocer materiales con reactividad natural notable. ¿Qué materiales son estos? Pues los que ya hemos mencionado con este ejemplo las rocas ácidas. Las rocas ácidas son constituyentes principales los feldespatos potásicos, así que los valores de potásico van a ser altos y el uranio y el torio también suelen ser bastante elevados. Las rocas alcalinas suelen contener cantidades notables de minerales de tierras raras. Los minerales de tierras raras llevan asociado normalmente también abundante uranio y torio, pero precisamente las rocas alcalinas, los feldespatos muchas veces no son potásicos, son más bien sódicos o cálcicos, con lo cual las relaciones que encontraríamos aquí potásio-torio pues iban a ser muy bajas. Los yacimientos relacionados con cúpulas galoníticas, pues al igual que cualquier otra roca ácida, estos son característicos de, dan una manifestación muy evidente con radiometría. Los yacimientos minerales radioactivos y tierras raras, pues evidentemente la respuesta es fantástica, porque de por sí emiten mucha radioactividad. Yacimientos de tipo IOGC también dan una buena respuesta radiométrica, porque suelen contener uranio, de hecho el uranio es en algunos de estos yacimientos un subproducto beneficiable. Entonces, este sería un caso por ejemplo, veríamos, de combinar una técnica magnetométrica con una radiométrica. En los dos sitios donde haya valores altos, pues me está invitando a pensar en un yacimiento de este estilo. Otros yacimientos que tienen muy buenas respuestas radiométricas son los de cobre, vanade y uranio tipo rojo. En estos casos son yacimientos en areniscas formados por precipitación de soluciones oxidadas que en un momento dado encuentran un cambio químico de condiciones redos más reductoras y precipita. Tanto el cobre como el vanade como el uranio son muy móviles en medio oxidante pero quedan fijados rápidamente en medio reductor. Entonces la presencia de uranio vuelve a dar una manifestación fuerte de espectrometría de radio gamma y en este caso una manera de discriminarlo es porque solamente suele ser uranio. Suele haber muy poco torio, el torio se moviliza peor en el medio oxidante y el fedespato pues no suele estar presente porque suele ser areniscas bastante volucionadas. No obstante no podemos descartar que hay algo de arcosas que también hay yacimientos relacionados con arcosas. Y bueno, otros yacimientos con muy buena respuesta son los fosfatos. Los fosfatos siempre llevan una pequeña cantidad de material radiactivo. Esa pequeña cantidad siempre está por encima de lo que es normal en los materiales en su entorno. Con lo cual tiene una respuesta radiométrica también muy buena que suele ser exclusiva de uranio y muy baja en torio y en potasio. Bueno, la gravimetría lo que intenta determinar el campo gravitatorio terrestre que no es uniforme y está modificado de sus valores normales por la presencia de las rocas de diferentes densidades. Si nosotros sobre la corteza terrestre tuviéramos un único tipo de roca los valores gravimétricos serían mucho más uniformes. También en la gravimetría incide el volumen que haya de masa. Entonces las variaciones gravimétricas son mucho más notables en terrenos montañosos donde pasamos de zonas de acumulación de masa que sería la montaña o zonas de pérdida de masa que son los valles. Entonces toda esta anisotropía de la gravedad nosotros la podemos medir con un aparato que es el gravímetro. El gravímetro es un aparato de extremada sensibilidad su sensibilidad es menor de una unidad gravitatoria que es 10 elevado a la menos 6 metros segundo al cuadrado. Entonces nos podemos hacer idea de la hipersensibilidad que tiene y tanto es así que es un aparato que el trabajo con él debe ser muy meticuloso y cuidadoso porque simplemente la posición por ejemplo del sol en el ceniz pues puede alterar las mediciones que yo haga. En cada punto de medida que se hace con el gravímetro hay que calcular la gravedad teórica que hay. A ella hay que aplicarle unas correcciones por efectos del relieve y la altura. Son lo que se llaman las correcciones de aire libre. El relieve si estamos cerca de la montaña pues el gravímetro va a sentir esa presencia de esa masa y la altura porque vamos a tener más espesor de corteza y consecuentemente vamos a estar más alejados del centro de la tierra. A la medida que se obtiene con el gravímetro se le resta el valor teórico de la gravedad con las correcciones que hay que aplicarle obteniéndose unos valores que se denomina la anomalía de Buber y se le denomina anomalía de Buber porque digamos es lo que intenta reflejar es respecto en ese punto el valor que tenía que haber de Buber cuánto se separa de él. Esos valores de anomalía de Buber con esos valores se convencionan planos que son reflejo directo de la densidad de los materiales que hay en el subsuelo. Es el condicionante que va a modificar ese valor teórico que tiene que haber de Buber y no lo hay ni más ni menos por exceso o déficit de masa debido a la densidad de las rocas que hay en el subsuelo. Entonces con el gravímetro lo que voy a ir haciendo es punto a punto midiendo y después obtener un mapa de valores de anomalía de Buber. Esos valores convenientemente interpolados pues me permite obtener saber cómo es la anomalía de Buber en una región que yo esté explorando. Por ejemplo este es un mapa donde vemos valores altos esto sería una anomalía de Buber positiva porque me está reflejando unos valores altos de esa anomalía y las razones porque tiene que haber materiales de elevada densidad. Por contra esta zona de aquí vemos que son valores de anomalía de Buber muy bajos en una anomalía de Buber negativa negativa porque aquí lo que me está reflejando son valores de densidad muy baja o sea hay déficit de masa. Esto es la zona de Almadén que hemos visto ya otros casos y si recordamos el mapa geológico que mostramos como referente teníamos una zona central del sinclinal donde había materiales de bónico donde hay precisamente rocas volcánicas básicas esto es lo que está reflejando la anomalía de Buber esas rocas de elevada densidad la gravimetría sin duda alguna es una herramienta muy útil el problema principal que plantea es el elevado cuidado que debemos tener en las campañas que se realicen con datos así que los gravímetros primero las medidas hay que hacerlas siempre son referenciales esto que quiere decir pues que yo parto de un punto donde hay un valor gravimétrico conocido ese valor conocido mido con el gravímetro y veo la diferencia que hay entonces ya parto de un sitio donde voy a tener que hacer una corrección respecto a ello voy haciendo las mediciones y tengo que terminar en el mismo punto para ver en ese momento de medición última que hago ahora cuál es la desviación sobre el valor real que hay de anomalía de Bouguer en ese punto de partida y de final genero una escala digamos de valores inicio a final y hago una corrección respecto al valor real que hay allí ¿esto por qué es? pues porque ni más ni menos la posición de los astros del sol y de la luna me están incidiendo directamente sobre el gravímetro y de hecho no conviene realizar mediciones en el cénit de la posición de ambos astros siempre hay que trabajar hay que saber el horario de máxima altura del sol y luego el de la luna que va cambiando como sabemos a lo largo de los días no es el mismo entonces sabiendo exactamente las horas cuando están estos astros las tenemos que intentar evitar y cerrar los circuitos terminar los circuitos de medición antes de que ambos o alguno de los dos estén en lo alto bueno pese a estas dificultades y cuidados que hay que tener en las medidas sin duda alguna la gravimetría es una herramienta muy útil sobre todo en materiales que muestren una diferencia de densidades elevadas respecto a lo que es lo normal de las rocas estas cuáles son pues las rocas ácidas que son de baja densidad respecto a lo que es una roca habitual las rocas básicas y ultra básicas estas son por exceso siempre tienen una densidad elevada los yacimientos de sulfuros masivos son cuerpos de muy alta densidad de hecho es una herramienta clásica de investigación de sulfuros masivos polimetálicos en la utilización de la gravimetría y otro campo de aplicación son en cuencas sedimentarias las cuencas sedimentarias normalmente representan un déficit de masa ya que la densidad de los materiales es bastante inferior a lo de un sustrato que puede haber metamórfico ¿por qué? simplemente porque el grado de porosidad de las rocas sedimentarias es muy superior y esa porosidad va a estar en la mayoría de los casos rellena de agua que va a tener una densidad 1 por lo cual el material siempre va a haber un déficit de masa por lo cual se puede estudiar cuencas sedimentarias sobre todo el espesor de la cuenca sedimentaria en función de la respuesta gravimetría que podemos encontrar así que serían los cuatro casos idóneos de trabajo y de hecho se utilizan rocas ácidas para investigación de cúpulas graníticas rocas básicas y ultra básicas de plutones de este tipo de materiales y los yacimientos de sulfuros masivos para es la herramienta una de las herramientas clásicas debido a la elevada densidad que presenta este material bueno terminado de ver los métodos habituales de investigación de mediciones directas vamos a ver ahora lo que serían los métodos de mediciones inducidas los más comunes en investigación minera pues son los métodos eléctricos los métodos electromagnéticos la sísmica y el georradar todos ellos como hemos dicho lo que vamos a hacer es aplicar una fuente energética y ver la respuesta que tiene el vacío rocoso ante esa energía suministrada al suelo los métodos eléctricos se basan ni más ni menos en el estudio de la conductividad eléctrica que tienen los materiales se habla tanto de conductividad como de resistividad uno es el inverso del otro directamente pero es muy común en geofísica con estos métodos eléctricos más que medir la conductividad medir la resistividad de tal forma que hablamos de materiales resistivos o poco resistivos los métodos utilizan este método utiliza unos dispositivos muy simples porque prácticamente lo que consta es un sistema de introducción de corriente al terreno y otro de medida de la resistividad o de la conductividad o sea es un aparato que con unos diodos que metemos en el terreno digamos introducimos la corriente eléctrica y luego tenemos otro aparato que medimos la como ha sido la transmisión de electricidad a través de ese perro se trabaja de nuevo como hemos comentado en perfiles donde se van colocando lo que son cada uno de los electrodos que se van de los puntos de emisión de generación del perfil y de recogida de medida bueno los métodos eléctricos lo que vamos a utilizar es para ver contrastes sobre todo de conductividades o resistividades como hemos dicho el método se utiliza muchísimo para la investigación de acuíferos porque sabemos que el agua aporta conductividad al medio rocoso cuando una roca está empapada en agua es mucho más conductora que cuando no tiene agua de todas formas hay materiales con unas resistividades muy características sobre todo debidas a la presencia de cuarzo podemos decir que los materiales cuanto más ricos en cuarzo sean son más resistivos por ejemplo el material resistivo por excelencia pues es una cuarcita un granito normalmente es también una roca rica de cuarzo pues presenta también una resistividad bastante notable por contra materiales que contengan elementos metálicos como pueden ser los sulfuros pues se comportan como cuerpos conductores entonces simplemente con esta relación pues podemos establecer contrastes y ver si yo estoy buscando cuerpos conductores como pueden ser los yacimientos de sulfuros pues en los perfiles ver donde hay respuesta conductora si lo que estoy buscando a lo mejor pues yacimientos relacionados con cuarcitas pues lo que voy a buscar pues son las zonas resistivas los métodos eléctricos son varios y básicamente responden a variaciones en cómo se va separando los electrodos de corriente desde un punto de inicio al punto de final métodos de estos son dipolo dipolo tomografía eléctrica son dos verticales son muchos no vamos a entrar aquí en detalles que son más propios de describir en lo que sea el módulo dedicado a exploración geofísica siempre en estos métodos la toma de medidas se diseña en perfiles y así se hace y en muchos casos es solamente un perfil un perfil para ver el comportamiento de las unidades rocosas que tengo identificada en superficie qué respuesta tiene nada en el caso de realizar varios perfiles paralelos lo que voy a sacar después es un modelo tridimensional de esos cuerpos resistivos o poco resistivos correlacionando unos perfiles cuando se pretende estudiar las estructuras con bajo buzamiento estructuras que sean más bien pendidas de subhorizontales vamos a hablar la manera de trabajo se configura con lo que se llama los sondeos eléctricos verticales cuando alguien nos dice vamos a realizar sondeos eléctricos verticales nosotros sabemos que lo que se está buscando es un cuerpo poco inclinado o prácticamente horizontal por contra cuando se investigan cuerpos verticalizados se dice que se van a realizar las calicatas eléctricas entonces en este caso es lo contrario si me hablan que se va a hacer una campaña de calicatas eléctricas lo que estoy buscando son cuerpos de fuerte inclinación las calicatas eléctricas lo que van a intentar es precisamente penetrar más en el terreno en cuanto que ese cuerpo con rapidez se va a profundizar los sondeos eléctricos verticales lo que intentan es buscar una respuesta a una profundidad determinada aquí tenemos un ejemplo de lo que sería una calicata eléctrica con una configuración de dipolo-dipolo vemos la posición lo que saldría aquí es un cuerpo estamos midiendo resistividades aquí decíamos muy resistivo y aquí poco resistivo la geofísica eléctrica es una herramienta muy útil para investigación minera en materiales que sean conductores o muy resistivos normalmente lo que se busca son conductores porque es normalmente la mineralización es dar una respuesta conductora a los cuerpos son buenos por ejemplo para yacimientos en vetas las vetas no solo si son conductoras por la presencia de sulfuros sino también por la presencia de agua de hecho muchas veces las vetas se detectan fantásticamente con las calicatas eléctricas pero nunca tenemos garantía que esa respuesta conductora tan buena y tan nítida sea por la presencia de sulfuros o realmente es por la presencia de agua como sabemos las vetas están rellenando fracturas y esas fracturas son normalmente canalizadoras de agua entonces tenemos ese hándicap de no ser capaces de discernir tendríamos que buscar otros métodos complementarios para saber si esa anomalía conductora que estoy yo registrando se debe solo a agua o también puede ser a la presencia de sulfuros los yacimientos de sulfuros masivos se comportan como grandes cuerpos conductores esto es como muchas veces su posición tiende a estar tendida a extenderse horizontalmente pues los sondeos eléctricos verticales son el diseño habitual de trabajo las rocas grafitosas también se comportan como buenos cuerpos conductores esto lleva a que muchas veces cuando se está investigando por ejemplo los sulfuros si están también en relación con rocas ricas en grafito pues vamos a tener cuerpos conductores que me pueden confundir entonces por ejemplo si estoy investigando sulfuros masivos tengo que combinar una anomalía gravimétrica con una anomalía eléctrica ya que el cuerpo de sulfuros masivos va a ser un cuerpo conductor y de alta densidad si fuera si no hubiera anomalía gravimétrica y solo fuera anomalía conductora pues probablemente la anomalía geofísica el cuerpo conductor lo que me está hablando es de la presencia de pizarras grafitosas o otro material rico en grafito las rocas básicas son también conductoras ya que suelen tener pues eso magnetita y otros minerales conductores diseminados y facilitan la conductividad los métodos electromagnéticos son también realmente métodos eléctricos pero en este caso en vez de medir lo que es la conductividad lo que se va a hacer es la capacidad de carga que muestran las rocas que hay en el sustrato es decir en este caso yo lo que voy a hacer es introducir corriente en el sustrato y lo que voy a registrar ahora es como se ha cargado esas rocas y como se descarga ese es básicamente el método electromagnético su fundamento o sea mido la capacidad de carga que han tenido y de descarga que muestran el biómetro esta capacidad es evidentemente de carga y de descarga pues está en función de la naturaleza de las rocas y por ello lo que es el electromagnético pues funciona muy bien es muy corriente oír lo que se llama el electromagnético en el dominio de tiempos eso que quiere decir pues precisamente lo que estoy es un método que me permite conocer cada cierto intervalo de tiempo la descarga que está habiendo de energía eléctrica que he suministrado yo al carrer el método más utilizado en exploración minera seguramente sea de polarización inducida aunque hay otros muchos dentro de los métodos electromagnéticos hay una gran cantidad de ellos y seguramente en ese módulo de exploración geofísica se comentarán más pero podemos decir que de polarización inducida pues es muy útil en cantidad de yacimientos por ejemplo como los pórfidos cubiertos otros métodos importantes de utilización de exploración pues la polarización espontánea los magnetotelúricos el VLF hay como digo bastantes métodos los métodos electromagnéticos utilizan algunos dispositivos muy semejantes y prácticamente los mismos que los métodos eléctricos y hay casos en que el mismo aparato nos sirve para medir conductividades o resistividades y también para medir polarización inducida es muy normal que el mismo aparato sea capaz de hacer lo mismo y tenemos un ejemplo en la imagen especialmente de un equipo que mide tanto resistividades como polarización inducida a estos equipos lo que hay que hacer es añadir una fuente eléctrica de mucha más capacidad que tenía los métodos eléctricos normales para hacer un perfil eléctrico normal con un método eléctrico convencional pues me vale unas baterías normales de coche en este caso necesitamos mucha más energía eléctrica y lo que utilizamos normalmente son generadores y a partir de los electrodos pues se va cargando el terreno hasta el momento que se para el generador y se mide el computador de nuevo el diseño habitual es también mediante perfiles pero también hay métodos electromagnéticos que trabajan en bucles o sea se cierra un circuito normalmente son cuadrados o rectangulares y con ello lo que se consigue es una mayor penetrabilidad en el sustrato evidentemente cambia un poco la metodología y el aparato sobre todo de recepción pero como digo se utilizan y por ello se gana en capacidad de penetración en el terreno los métodos son igualmente muy utilizados así como el eléctrico tenemos que decir que la investigación minera lo utilizamos en cosas muy concretas los electromagnéticos se utilizan mucho más ya que su capacidad de penetración del terreno es muy superior a un método eléctrico normal y además las respuestas suelen ser bastante más limpias que aportan los métodos eléctricos normales son muy buenos por ejemplo para la investigación de yacimientos de tipo porfio cuprífeo igualmente yacimientos de cobre diseminados en areniscas tipo red pens yacimientos de sulfuros diseminados en rocas metamóricas y yacimientos de níquel cobre en rocas básicas en general podemos decir que si nosotros tenemos interés en localizar yacimientos de sulfuros diseminados sin duda alguna el método idóneo geofísico pues es los electromagnéticos en general y la polarización inducida en particular son los clásicos de utilización para lo que son estas diseminaciones de sulfuros funcionan bastante bueno la prospección sísmica se basa en la detección de los tiempos de llegada de ondas elásticas producida por una fuente artificial que atraviesa un macizo rocos la fuente artificial de ondas elásticas puede ser hechas con martillo pregolpes sobre una plataforma sobre el terreno explosivos pistolas de aire vibradores bueno hay varios métodos las ondas elásticas se propagan a través del subsuelo y se detectan en la superficie mediante una línea de sensores que se llaman geófonos esos sensores sísmicos son los geófonos en la imagen podemos ver lo que es un vibrador sísmico que va montado sobre unos camiones especiales con unas presas de gran potencia que hacen vibrar el terreno y ahí y a la derecha ponemos la línea de geófonos colocado previamente siguiendo un perfil de sísmica realizado para una investigación geológica profunda de sísmica